Si tú te das, te llevarás mi corazón Y yo sin ti, ya no sé por dónde ir Si tú te das, nunca te podré olvidar Me quedo aquí, solo pensando en ti Si tú te das, el dolor me comerá Ni un día más yo podré vivir sin ti Mis lágrimas hacen un mar Nadaré sin descansar Esperando tú llegar Y es que estoy Imaginándome al final Y me da miedo pensar Que algún día llegarás Si tú te das Si tú te das Se mira todo el valor Y yo sin ti, nunca encontraré otra igual Si tú te das, el dolor me comerá Ni un día más yo podré vivir sin ti Mis lágrimas hacen un mar Nadaré sin descansar Esperando tú llegar Y es que estoy Imaginándome al final Y me da miedo pensar Y me da miedo pensar Que algún día llegarás Si tú te vas 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 Mis lágrimas Mis lágrimas O hacen un mar Nadaré sin descansar Nadaré sin descansar Esperando tú llegar Y es que estoy Imaginándome al final Y me da miedo pensar Que algún día llegarás Si tú te vas 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 Gracias por ver el video.